Yo estoy aquí, yo soy la Sandra Ramos, yo soy la representante legal, si quieren algo pues y si es conmigo pues que me lleven, yo no tengo ningún problema. Sandra Ramos, directora del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, se presentó este viernes a las oficinas de la organización, donde encaró a los oficiales del regimente Daniel Ortega, luego que estos impidieran la entrada a las trabajadoras y dejaran bajo llave al guarda de seguridad. Tras la llegada de la activista, los oficiales se retiraron del lugar sin dar explicaciones. Ramos no descarta que se haya tratado de un acto de intimidación a las puertas de la ley de agentes extranjeros, con la que el régimen desea reprimir a los organismos no gubernamentales. Si es porque acuerpamos a las padres de presos políticos, con mucho orgullo lo hemos acuerpado. Si eso es un delito, pues estoy cometiendo delito, entonces que me lleven, aquí vengo a dar la cara. Aquí, ¿quién dijo miedo? Aquí nadie tiene miedo. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, catalogó de peligrosa afrenta la pretendida ley de regulación de agentes extranjeros. El diplomático norteamericano declaró en su cuenta de Twitter que la ley busca criminalizar a los medios independientes y a los grupos pro-democracia, y reiteró su apoyo al pueblo nicaragüense en su resistencia a estos ataques a las libertades civiles. A través de una carta dirigida al mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, un grupo de más de 20 europarlamentarios expresó su preocupación por la iniciativa de ley de regulación de agentes extranjeros. En su misiva recalcan que esta medida no se sustenta en ningún estudio o análisis de riesgo y violaría, entre otros derechos, los derechos constitucionales a la privacidad de la información, el derecho al trabajo y la libertad de asociación. El diputado español ante el Parlamento Europeo, José Ramón Bausá, llamó a los países que conforman la Unión Europea a que actúen enérgicamente en rechazo a la iniciativa de ley de regulación de agentes extranjeros. El eurodiputado español instó a sus colegas que de llegarse a aprobar, la Unión Europea debería imponer sanciones contra las personas responsables. El femicida Rosario Centeno, de 33 años, fue condenado este viernes a 106 años de cárcel por la violación y el asesinato de dos hermanitas de 10 y 12 años, hecho registrado el 12 de septiembre en la comunidad Lizagüez, en el municipio de Mulucucú, Costa Caribe Norte. El asesino confeso deberá cumplir 30 años en prisión, según establece la Constitución Política del país. Síganos en nuestras redes sociales e infórmense en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Gabriela Castillo.